Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí, bueno, ya saben que en mi cadeo con alguien que los va a emocionar mucho, Ricardo Pérez. Digo, todo el mundo, mientras más platicas de Ricardo Pérez, más te das cuenta que todo mundo lo conoce, o sea, es algo espectacular. Y estamos aquí en día de mi cumple, está padre, voy a operarlo y dimos el día porque es Ricardo Pérez. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que lo tienes que hacer de su cumpleaños para decir, está bien, guachame. Pero es que es guapo, entonces por eso lo decidí, dije, bueno, pues estoy con Ricardo Pérez, vamos a hacerlo. Estamos acá porque queremos platicar un poquito con él, y ya saben, como en este tipo de programitas que son chiquititos, cuéntanos un poquito de por qué la comedia que pasó a ser algo como un hobby, un pasatiempo o demás, de pronto se convierte en esto que es un modus vivendi, como dicen por ahí, ¿no? Y la forma de vida clásica de alguien que, pues, seguramente se dedicaba a otra cosa, ¿no? Pues, digo, mi tirada, mi tirada pragmática era la mercadotecnia, pero jamás fue algo que me apasionó, que me llamara realmente la atención para hacerlo el resto de mi vida, sino como que era un plan lógico en mi cabeza, de, ¿no? Pues, bueno, esto es, creo que tengo habilidades que aplicarían para una carrera como esta, creo que es el camino a seguir, pero desde muy chiquito me gustaban las artes de cualquier tipo, entonces como que siempre participé en todo lo que me encontraba. Estuve en una orquesta muchos años, estaba en obras de teatro y la comedia fue porque me la encontré, porque me la topé. He sido fan de la comedia desde muy chiquito, pero nunca, nunca consideré que fuera algo de lo que yo me dedicaría. Creo que fue el momento correcto, en el lugar correcto, porque me tocó cuando estaba muy, muy joven la escena, había mucho 12 comediantes en todo el país y había mucha demanda, poca oferta, entonces creo que fue el momento exacto para tú decir, ah, yo también lo hago, y que hubieran lugares en donde subirte, oportunidades hasta de televisión, que cuando lo he platicado con comediantes, por ejemplo, de Estados Unidos, no se la creen de que como comediante en México en un año ya estás grabando para Comedy Central. Pero ¿por qué no estás compitiendo con miles de personas? O sea, a lo mucho el 10% se queda afuera y el otro 90% todos ganábamos. Y el estando, además, la neta, la neta es que México todavía no es tan común como en Estados Unidos. En Estados Unidos, neta, fue ver una vez un grupo de afroamericanos, y entonces estábamos ahí y dije, wow, qué show, qué show, pero así, es que además los días al día siguiente y cambiaban el discurso, y al día siguiente improvisan muchísimo. Sí, eso ya pasó como desde los 50, fue por la prohibición, más o menos, cuando más tenían ganas de decir cosas sobre los inconformes que estaban, bueno, entonces empezaron desde mucho tiempo antes, igual los ingleses, y aquí no creo que tenga más de 12 años. Sí, tiene poco. De hecho, les platicaba que yo estuve tomando los cursos como Gurriel y todo, en el 2009, imagínate. O sea, hubiera podido entrar perfecto en esa colita. Y sí me decía, bueno, entrale, entrale, pero fue algo como médico, no sé, pues luego ya sabes, ahora ya está más fácil, hubiera podido hacerlo, sí, y no se hubiera visto tan mal, pero era diferente en el mundo, ¿no? Entonces así fue, me lo encontré, y como las oportunidades llegaron, pues empecé a poder pagar mi renta, mis cosas. Eso está padre. Y pues ya el tiempo solito como que fue hablando, y empecé a buscar más y mejores oportunidades, entonces ahorita la verdad vivo bien de hacer comedia. Yo te hablaba con Germán, no te había puesto esta cuestión de los complejos, y hay algo que te acompleje a ti. Porque sobre todo el cabello, no hay muchas cosas, es que también ya cuando te empiezas a dedicar a la comedia, tienes que aprender a ser tú, y también a entender quién eres tú, y vivir con eso. Por ejemplo, hay mucha gente que cuando mimita, exagera mucho el cipisapo, y dice, no, soy Ricardo Pérez, no, yo, yo, yo. No es algo que me acompleje, me da risa, o sea, realmente creo que el pelo es lo que más, pero por eso es que no lo quiero agarrar a tiempo, y no hasta que ya aparezca el papá de Milgros, porque hay mucha gente que se espía, hasta que ya está completamente pelona, y entonces ya el cambio de un día al otro es completo, es radical, y pasa como cuando alguien se rapa, aunque todavía tenga pelo, es tan fuerte ver ese cambio que te toma hasta meses adaptarte a la cara de alguien, por lo fuerte que fue ese cambio. Y ya no es la misma persona además, entonces creo que es buen momento, de hecho como, mira, te estaba viendo ahorita en este, en qué fue el rol, y dije, pues la neta es que si te acabas de acabar viendo, se nota, ¿no? O sea, no es como algo que se vea, pero está bien, como bien lo dices ya, revisándote y viendo, pues sí se necesita, pero es buen momento para que justo no, dice que ya se va a notar el cambio en el sentido de que eres otra persona, no hay que gustar, pregón, la neta. Sí, se va a ver mejor el pelo, pero no va a aparecer otra persona completamente, como llega a pasar con algunos que se tardan mucho. Los clientes, por ejemplo, también son algo que, más que me causan una inseguridad, le siento mucho a mis papás, que a mi hermana le pusieron brackets, es decir, muy chiquita, y tiene una dentadura perfecta, y yo sí tengo mis dientes medio encimados, uno sobre el otro, es algo que también... Era en el no consentido que dejaron así al final. No sé, ¿por qué no lo dejaron? O sea, porque aparte mi mamá me dice, es que tú no querías decir, un niño de ocho obviamente no. Oye, no, no era así fierrosa en la boca, ¿no? Exactamente, pero a los ocho ya lo superas. En cambio, cuando otra vez me estaba yo pensando en si me lo hacía o no, era en la universidad, y decía, no, quiero ser el güey que llega aquí a la idea. A la única, a la única con los brackets. Sí, con los brackets, no me animé, que también lo pienso ahora y digo, puta, si lo hubiera hecho en la universidad, ahorita ya estaría. Cada vez me hace más, o sea, como que estoy esperando a que la tecnología llegue a un momento más y a hacer nada. Y que te escanean los dientes con un láser y en dos días ya quedan, ¿sabes? Pero era una cosa así. O te lo imprimen en 3D. Según yo estoy esperando a la tecnología. O sea, se veinte ahora que ya está el rollo como de los invisalign, y digo, ah, bueno, me esperé a que ya. Y luego... Era el momento. Ah, y también cuando empezaron decía, me voy a esperar a que ya, 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 sí. O sea, de más de que ya está la tecnología, ¿quién es el mero mero, no? O sea, según yo, me estoy esperando para hacer un charco, pero ya estoy muy contento que ya por fin me voy a hacer lo de... Bueno, ya estoy con el mero mero. Ya pensé con el mero mero del injerto y ya después de llorar a los dientes. Exactamente. Pues mira, y de la otra cosa, yo fíjate que cuando estaba justo en los cursos y estas cosas siempre me decían que para ser un buen comediante, lo primero... Y además para romper el hielo son rompehielos, ¿no? Al principio, siempre burlate de ti de inicio. Y es algo que creo que aprendí mucho con tu gusto en estas cuestiones y yo aprendí a... Fíjate que no en la comedia, pero aprendí a burlarme de mí y es un buen par de aguas para abrir una conversión con cualquier persona. No, reírte de ti mismo. Además es que te genera confianza de forma rara, ¿no? Porque dices... Cuando ves que la persona con la que estás hablando baja su guardia de esa manera, como que te anima a ti a tú bajarla. Sí, exacto. Y ya dices, ay, mira, pues ya estoy feo. Justo también, güey, estamos feos. Ni más, tengo un estaliano que es así y dices, ay, estoy bien guapa y no tengo comple... Y aún así estaba leyendo que todos los guapos tienen complejos. Entonces, la verdad... Todos nos podemos hacer algo, o sea, no existe la gente fea, existe la gente puro. Sí, sí, si tienes presupuesto, te puedes cambiar. ¿Sabes la foto de pre todo lo que las arreglifes que se hizo? Y ahora dices, no, guau. Yo vi una... No sé nada más cómo hacerlo. Hay una que me sorprendió que sí dije, no sé si es Becky G o Carly G porque ahora son G, pero una... Carly G también se hizo. O sea, era... No manches, hasta aparecían sus fotos de así, ya sabes, con el fondo del Infonavit, en sus fotos así con los muñequitos de salidos de McDonald's y de pronto volteas y dices, esta no es la misma. Sí, no. O sea, es otra persona. Te estás haciendo cambios. El cabello partí, yo siempre les explico, ahorita que lo he llegado con Germán y con Fai, siempre lo platicamos. Es algo que ya tenías, no te estás poniendo nada nuevo, no te estoy haciendo así, ¿no? Para el compartirlo, pero no te estás poniendo algo que no tenías y que el cabello ya lo tuviste, nada más es recuperar la confianza que ya tenías, ¿no? que a lo mejor ahorita me dices, no, no me acompleja, pero cuando lo recuperas la sensación de confianza que tienes es espectacular, te cambia la vida. O sea, yo te lo digo en la forma personal, yo luego me dicen, ah, tienes unos entrados, es que no me han visto como estaba yo. O sea, yo no tenía cabello ya, ¿verdad? Tenía el del muchoncito acá y sí me sentía como de 20 años más grande. O sea, mi personalidad era como de un señor, ¿sabes? O sea, cambió muchísimo, me pongo cabello y yo solito ni siquiera lo sentí, pues mentalmente me lo han dicho, o sea, te ves más joven, te sientes más joven, hablas más joven, o sea, te has vuelto mucho más jovial y es una cuestión que a lo mejor yo no percibía, pero sí te cambia la forma de verte a ti mismo y eso está padre. Y si lo puedes hacer como bien lo dices y la verdad es que no estás haciendo nada radical con tu existencia, hagámoslo. Sí, o sea, no es como que voy a poner cuernos, ¿sabes? No, 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 puede ser el hombre lagarto como me dijiste eso. Exacto, esta gente que ya tiene dos ojos más a cabal, no es gran cosa, no es gran cosa. Entonces, pues bueno, nada más es una platicadita rápida porque ya tenemos que ir a cirugía, le agradezco mucho a Ricardo que nos haya aceptado esta mini entrevistita y por otro lado pues vamos a darle y ya lo estarán viendo en el seguimiento, va a ser algo espectacular y nos va a ir poca madre, así que venga, vamos Ricardo, a darle, venga.